Mira, no te toco Bien, BAM Vamos Vamos, vamos Un poco se queda quieto Arriba Murió Froja al medio Uy como le entra No es Esa era la que me llega entrar ¿Qué es esto? ¡Pasadme! ¡Ah! ¡Asá! ¡Qué laburito, eh! ¡Finito! ¡Les pegué una animadita de a poquita! ¡Coño, lo cargó también! ¡No va a estar aquí! Perdimos un partido, pero nada, eh. Bueno, capaz que no. ¡Vamos, tono! Lo ganaste, pero ahí... ¿Qué? Bueno, queda uno. ¡Uh! ¡Uh, amor! ¡Mire! ¡Ja! El Renga atrás. Me cago el Renga. Me puse uno, eh. Me puse otro. ¿Queda el Renga solo? Sí. Bueno, pará, vámoslo dos. Listo, 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 listo. Muy bien. Bien, escápate, escápate. Fundy tranquila. Queda uno solo, quedó uno solo. ¡Mirió otro! ¡Mirió otro! ¡No lo que hicieron! ¡Eh! ¡Lo que hicieron! ¡Toro! ¿Qué estás haciendo todo, eh? ¡Mirió otro! ¡Mirió otro! ¡Mirió el Renga! ¡Ay! Queda uno solo. Queda la bruja nomás. ¡Ah! ¡Mirió otro! ¡Mirió otro! ¡Mirió otro! ¡Ay! Tengo una idea Noté uno, no sé quién era pero... Peluca está hecho verga, eh Murió Murió Joder, muy bueno Me joder Lo explico Tengo una tibia la bruja, ahí está Un poco de medio Tenía 2 Es el 3 Están por arriba Quedó ahí, la maté en el patio No, boludo, se me cortó justo Se me cortó No, boludo, me robaron Arranco defendiendo Dale ¿Te gustó o no te gustó? Parece que salió bastante bien Salió bien Lo dejé, chupo Avisen patio Dale patio Ay, peluca No, quedó ahí, peluca Lo mataron, lo mataron Pero quedó ahí Salí en el medio, peluca Salí en el medio, peluca Salí en el medio, adelante Pero salí en adelante, boludo Es que pensé que la había agarrado Había uno, eh Mirá que estaba Estaba el renga ahí, eh Estaban volviendo y estaba el renga ahí adentro, eh Ahí llegaba uno para arriba Estaban los pechos El renga está en la cobacha esa de siempre No cayó, eh, no cayó Si cayó, boludo Si cayó, boludo Ay, guarda, boludo No cayó, no cayó Un toquito de culo No se sabe con qué tirar el renga Un coco bajo la escalera Dale Tenía escondidito bajo la escalera el maraca Si cuando te escondes y se tenen los piecitos Si Los piecitos bajo la cortina Si Puta que te parió Uno Uno a la bruja Dos a la bruja Dos a la bruja ¿Entre a la bruja? Si Si, por eso Espera que llegue Alguien con uno de los dos le va a sacar algo Si Tienen que cruzar y matarlo Tienen que cruzar y matarlo ¿O quieren hacer los tres? No, no, maten los que están enchufando No, no, matar, matar Ahí está Ahí está Estaba escondido Estaba escondido Estaba escondido Atrás de la palmera Atrás de la escalera estaba escondido De la palmera Te ganan dos ¡Para uno! ¡Uh! ¡Tiene que gasto a uno, boludo! No, cariño Lo que metiste, boludo 1 2 2 2 3 2 3 ¡oh! ¡Hi! ¡This is a gas! ¡Rapina! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayyy! ¡Qué bien de canteritas! ¡Trenta y veintisiete! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Ayyy! ¡Coquito! ¡Buah! ¡Ay! ¡Buah! 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 ¡Qué tiempo! ¡Ni qué tiempo! No vamos a esperar el computador ni nada por el estilo. Eso es para cargarme. ¡Ah! ¡Ayy! ¡Ay! ¡Ayy! ¿Y es? si les encontré boludo encontré que chido voy a covache